¡Hola a todos! ¡Me gusta este gato! Explica también esta regla de pronunciación para algunos, mejor dicho, para algunos. También adjetivos, aquí también tengo adjetivos que terminan en ED. Algunos ya les expliqué medianamente cómo se pronuncia, ya los escuché, ahora practiquen en casita. ¡Please! Vamos con las reglas ED. El tema principal es para sexto grado, pero lo van a ver, ustedes son de cuarto, lo van a ver en quinto y lo van a ver en sexto. De una vez, óyense, oyendo de esta información importante. La terminación ED en los verbos regulares. ¿Por qué se llama regulares? Porque regularmente terminan en ED en escritura, no en pronunciación. Ahorita les explico por qué. Cuando terminan en ED, perdón, cuando terminan, la mayoría, la mayoría terminan en cualquier letra. Se le agrega únicamente ED para decir que es pasado. Caminar es walk. No se dice walk, es walk. Caminé walked. Jugar play. Jugué played. Ahorita les explico la pronunciación. Voy con las reglas. Estas son reglas para escribirlos en pasado. Si tenemos un verbo que termina con ED, no se va a poner otra vez otra D y otra D. Únicamente se le agrega la de dedero. ¿Cómo gustar? Me gusta, I like. Me gustó, I liked. Me muevo, I move. Me moví, I moved. ¿Qué pasa si tengo una Y? Si antes de la Y hay una consonante, agrego la, mejor dicho, cambio la Y por la Y latina y sería así, carried. Estudié, studied. Estudié, studied. Y en el caso de que antes de la Y haya alguna vocal, nada más es played, se le agrega ED, solamente aplica de cambiar la Y si antes de esa Y hay una consonante. Llevar, carried. Estudiar, studied. Estudié, studied. Vamos con consonante, vowel, consonant, double consonant. Recuerden que cuando hay una vocal, una consonante, se agrega la doble consonante. Planned, stopped. Planned, stopped. Planned, plan. Planeé, planned. Planned, detenerse, stopped. Me detengo, stopped. Me detuve, stopped. Ahorita vamos a ver pronunciación, que es esta que ya les había mostrado la clase pasada. Tenemos sonidos sordos y sonidos sonoros, que yo les comento que se me hace más fácil enseñar como vibration and no vibration. Aquí no tengo vibración. En estas consonantes, en estas sí. Ok, vamos a tocar nuestra gargantita y vamos a ver que la garganta no va a vibrar si decimos la P, la K, la H, la H, la H, que son las consonantes, son sonidos sordos, que es no vibration. Este de aquí es el símbolo de la TH cuando decimos thank you, think, think, sacamos aire, think, ya vieron que no vibra. No vibra. Y este simbolito también es para TH, pero cuando decimos, por ejemplo, they, ellos, they, la lengua va atrás de los dientes. Aquí sí vibra. Vibration and no vibration. Bien, vamos a tocarnos nuestra garganta, to your throat. Recuerden que son los sonidos de esas consonantes, no es la B, G, son también los sonidos, vean, B, G, C, M, N, L, que ya saben ustedes de letrear, vibration, con esas letritas. Entonces, cuando un verbo termina con T de tito o D de dedo, sí se va a agregar una sílaba, sí se va a pronunciar la E, pero no como nosotros la pronunciamos, como la deletreamos. ¿Cómo se deletrea la letra E? Como I. Voy primero con ella para que quede más claro. Actuar termina con T de tito, agregar termina con D de dedo, visitar termina con T de tito y también querer termina con T de tito. Aquí sí es una sílaba, pero la E de elote que nosotros conocemos como E, se deletrea o se pronuncia como I. ¿Cómo actúe? Aquí vienen símbolos fonéticos, por eso me encanta esta imagen. Aquí vienen, acted, repetir, acted, agregar, agregué, edit, edit, visité, visited, quise, wanted, wanted. Ahí sí hay una sílaba, la E se pronuncia como I, solamente si termina lo voy a poner en grandote con T de tito o D de dedo. Ahora vamos con las que tienen vibración y las que no tienen vibración. Por ejemplo, preguntar es ask. Pregunté, asked. Vean que la E, la he dicho, la voy a quitar aquí, la E no se pronuncia. En lugar de decir la D, viene un sonido que es la T de tito. ¿Por qué la T de tito? Porque es un sonido sordo, un sonido que no vibra. Repeat after me, asked. Bc, kissed. Se tiene que oír la T. Me detuve, stopped. Stopped. Observé, watched. Watched. Ahora vamos con los que sí tienen vibración y tienen que vibrar su gargantita. Por ejemplo, asked, la última T, bent. No vibra. En los que sí llevan una vibración, también quitamos la E, no se pronuncia. En lugar de la T, derero así, solita, es con vibración. ¿Ok? Begged. Recé, begged. Llamé, called. Murió, died. Lluvió, rained. Repeat after me. Begged. Called. Died. Rained. Aquí todas son una sola sílaba. No se dice, reined. No se dice, died. No se dice, begged. No se dice, called. Led, es una sílaba. Beed, called, died, rained. Y aquí ya tenemos cuando terminan el dedito. Y dedo. También aplica la regla para los adjetivos. Acuérdate, vemos adjetivos. Vamos con esta. Es otra imagen que me va a ayudar a simplificar. Voiceless. Aquí tenemos otro tipo de significado, voiceless, que es sin sonido. Y aquí con vibración. Para mí es más fácil decir vibration and no vibration, para que quede más entendible. Y cuando terminan el dedito o dederero, se agrega la pronunciación de la I, wanted, needed. Dice, voice sound, use the vocal cords, they produce a vibration and a human sound to the end of the throat. Es lo que les decía, que se produce una vibración en nuestra gargantita. En estas. Si se miran, L, N, R, G, V, S, Z, V, M. L, N, R, G, V, S, Z, V, M. Estas sí vibran. Estas no. P, 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 P. Bueno, no solamente el sonido P, K, 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 K. No vibra. Ahora vamos a pronunciar. Únicamente voy a señalar con color, color purple. Yo lo digo y ustedes lo repiten después de mí. Voy a hacer un poquito pausada para que lo lean y lo pronuncien. Aquí no tiene símbolos fonéticos. Aquí ya tienen que ustedes solitos decirlo de manera correcta. No es help it. Recuerden que no son dos sílabas. Es una sola. La última es el sonido de la T. Por eso viene aquí la T. Como el sonido de la T. Repeat after me. Helped. Looked. Surfed. Laughed. Recuerden que reír es como el sonido de la F. Sonreí o me encarcajé. Laughed. Washed. Washed. Kissed. Danced. Fixed. Ya tiene que ver el T. Vamos con las que sí vibran. Vibran. Cold. Clean. Offered. Damaged. Love. Used. Amazed. Wrath. Clean. Aquí tengo la duda con la S. Aquí es con T. Just. Porque la S sí vibra. Perdón, no vibra. Tóquense. Vean que no vibra. Esta va acá. Está mal esta imagen. Just. Ok, otra vez. Cold. Clean. Offered. Damaged. Loved. Amazed. Wrath. Claimed. Cuestión de practiquita. Aquí hay algunos sustantivos. I am sorry. Adjetivos. También aplica la regla de la pronunciación. ¿Qué les parece si les pongo con color purple? Los que sí vibran. Y de color yellow, los que no vibran. Vamos a ver Z, vibration. R, vibration. Z, Z, Z. Z, entreprez. Barras. Find it. F, L, L, L. Ar. Ok. Ahora voy de color yellow, los que es con T de Tito. Amused. Right. Right. Shacked. Soft. Priced. Ahora de color rojo, los que terminan en T de Tito o de D de dedo. Vaya, antes de la E de. Disappointed. Disappointed. Ahí. Bien, ahora vamos a pronunciar. Recuerdo a la reglita cómo se pronuncia este adjetivo. No es amazed. Recuerden que no es una sílaba. Se quita la e, bórrela de su mente. Únicamente es el sonido. Y este sí vibra. Es amazed. Amazed. Amused. Amused. Bored. Bored. Aquí sí es una sílaba porque termina en T. Conforted. Conforted. Aquí no vibra. Es confused con la T. Confused. Depressed. Con T. Disappointed. Termina con T. Disappointed. Disgusted. Embarrassed. Aquí con el sonido de la T. Embarrassed. Excited. Es una sílaba. Exalted. Fascinated. Frightened. Aquí tenemos la N. Frightened. Frightened. Termina con T. Frustrated. Frightened. Aquí sí vibra. Frightened. Interested. Irritated. Puzzled. Puzzled. Relaxed. Aquí con vibración. Satisfied. Satisfied. Shocked. Surprised. Terrified. Tired. Vaya, esas palabras no son para que las memoricen ni que tengan... Les voy a preguntar qué significa pulsed o relaxed. Solamente lo estoy ocupando para que ustedes vayan identificando cuánto lleva el sonido de la T. Y cuándo lleva el sonido de la T. ¿Qué? Y eso sería todo. Ay, pensé que iba a ser más breve, pero bueno. Para que tengan una pronunciación correcta. Porque el verbo pasado siempre lo van a ver. En un futurito no muy cercano. Un día muy cercano. En el caso del sexto grado y también para cuarto y quinto lo van a ver. Y que pronuncien bien. Vayan practicando también con su rondita. Vayan en su tiempito libre. En la parte de verbos regulares que está de color green. Regular verbs. Me voy a ir desde... Por ejemplo, en... Estudiar. Estudiar. Me detuve. Stopped. Strucked. Surprised. Talked. Tried. Vayan practicando. Verdad que es muy interesante y va a mejorar mucho. That's all. Thank you. Recuerden que son 10 videos. Ese es el primero y el que le corresponde por grado. Thank you for your attention.